estimados buenas tardes soy maxi hoy quería mostrar lo que es el serie paralelo que uno siempre escucha si están en serie están en paralelo es muy fácil quería mostrarles con algo rápido siempre que un circuito esté conectado de esta manera este es un nodo después veremos lo que es un nodo conectado esta manera significa que son de serie y hacer y se suman si por ejemplo acá tenemos 10 k 10 kilo ohms 10 mil ohms ya que tenemos otro de acá nos va a dar 20 esto es en serie o sea se dividen por dos de acuerdo esto lo que hacen es sumarse si fuera en vez de 10 acá acá tendremos uno serían acá el resultado sería 11 acá de acuerdo esto es muy simple es una serie ya se van aumentando ahora otro modo de conectar estrellas en paralelo o sea acá hay un nodo acá hay una resistencia acá hay otra resistencia hasta un punto resistencia seguimos por acá y acá está el otro nodo entre este punto y este punto cuánto hay en una cuenta más compleja pero vamos a más fácil esto de 10 k y éstas de 10 k de acuerdo el resultado acá sería la multiplicación de la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de resistencia 1 más resistencia 2 es algo engorroso ahora lo vemos con el electro 2 que es mucho más práctico y ese acá afuera de 5 acá ahí sería complicado de acuerdo hay que hacer toda esta cuenta pero cuando son las dos iguales díganos por la mitad si ven que es 10 k 10 k el resultado va a ser 5 acá si estás nunca y estás nunca el resultado va a ser 500 ohms o sea en medio acá o 0,5 de acuerdo ahora vamos a verlo todos en el vamos a ver todo esto con el multímetro bueno seguimos con el multímetro acá vamos a ver que tenemos un puñado de resistencias yo elegí 2 de 2 de 1 k las ven las nunca recuerden que eran marrón negro rojo en el electro doc si ponen los colores le va a decir con la resistencia y ponen la resistencia de decir cuáles son los colores al revés da igual por eso les digo que es práctico y acá tenemos dos de 10 k vamos a hacer el circuito primero en serie conectamos está acá está acá y la otra de 10 k que es ésta las conectamos en serie ahora sí colocamos el multímetro en modo de ohms 60 acá es suficiente y vamos a medir su serie nos tendría que dar 20 k ahí lo tienen visiones 74 si medimos una de ellas nos va a dar 9 bueno casi 10 recuerden que son resistencia del 5% no son perfectas de 9 o 19 ahora las ponemos en paralelo que va a suceder debería dividirse por dos cada una de ellas se divide por dos porque es el paralelo serían en vez de 10 k serían 5 ahí lo tienen en 4 95 si hacemos lo mismo con las presencias de un cabón que son estas vamos a tener los mismos resultados porque van en serie de un cabón en paralelo igual no muy bien lo ven acá tenemos 2 k 197 bueno 2 ya que tenemos 1 0 98 k o ven ahora mira la complicación si yo pongo una en paralelo perdón vamos a lo más fácil primero una en serie de 1 k con una de 10 k el resultado sumamos 10 más 1 a 0 11 k debería ver 10,9 bueno casi 11 k bien y si hacemos en paralelo ahora es la división de una perdón la suma de la multiplicación de las dos sobre la suma de las dos algo más complejo cuánto nos va a dar 9,87 ya el paralelo pero perdón me he confundido acá así ya me parecía muy raro 0 90 el paralelo de una resistencia con otra va a estar muy aproximado un truco eléctrico al valor más bajo como estas de un k y estás de 10 va a estar más cerca de un k que de 10 por supuesto no ven 0 90 si la medimos sola va a ser un poco más 0 99 de acuerdo esto nada más sería paralelo ahora mismo seguimos con electro doc así ven lo ven en la práctica porque es más rápido es más fácil que esto que en vez de tantas cuentas gracias estimados o no seguimos acá se abre el electro doc para mostrarles vamos a buscar sería paralelo a ver acá está resistencia y paralelo esto es lo que digo yo que es muy práctico uno se tiene que hacer muchas cuentas o no en el caso del serie es más sumar si ponemos acá 10k y acá ponemos un k lógicamente no va a dar 11 pero en esto no tiene mucha complicación al menos que sean resistencia muy extraña tenemos una resistencia de no sé 338 ohms por decir algo una cosa rara no sé a ver vamos a poner un número raro vamos a ver el número ahí está 338 ohm y acá tenemos una de 51k ohm bueno es sumar ohms por mil porque recuerde que estos son 51.000 recuerde que kilo ohm es k o sea tiene tres ceros 51.000 más 38 va de último y 338 no es más complicado ahora en paralelo que tenemos acá acá sí se complica un poco siempre probamos con 10k y otra de 10k obviamente nos va a dar 5 porque es primero la suma de las dos primero la multiplicación de la 1 con la 2 sobre la suma de ambas de la 1 con la 2 y si son más son 34 resistencia ponerse complica un poco más la cuenta pero siempre lo mismo ahora vamos a poner acá por ejemplo un k y una de 10 ven que es 909 ohms que no llega un k siempre recuerden el truco siempre este valor cuando hay dos resistencias en paralelo la resistencia más chiquita es a donde están va a estar más cerca si acá ponemos una resistencia de 250 ohm nada más 243 en paralelo con una de 10k se va siempre a acercar a la más chiquita si es al revés y 150 ohm y ésta le ponemos de 12 ohms nada más se va a acercar 11 45 ven se va a acercar a la más chiquita siempre en un paralelo va a acercarse a la más chiquita de acuerdo y después les voy a explicar cómo es que se dividen las potencias porque cuando la corriente circula por aquí las potencias también se dividen pero es más una división más simple de la potencia tampoco es más complicada esta es más simple porque se dividen entre dos este es un poco más compleja pero después vemos la potencia de disipación pero que no quieren quiero que entiendan lo que sería paralelo que es bastante fácil y cómo calcularlo en vez de hacer un cálculo complejo o muy complejo utiliza este programa que se sube un montón también hay una manera que es como cuando uno quiere por ejemplo tiene un puñado de resistencias del 5% y tiene resistencia de 12 ohms a ver que tenemos entonces nos dice colocando una de 18 con una de 36 que son valores estándar vamos a tener 12 ven cómo es esto es cuando uno quiere obtener un valor extraño por ejemplo 28 ohms bueno nos va a decir que si colocamos 12 56 en paralelo nos va a dar 28 o sea es muy práctico este programa por eso lo recomiendo tanto porque uno antes tenía que hacer muchas cuentas y con esto se redujo mucho bueno les agradezco por escuchar y me dije si me dejan un like les agradezco mucho más y cualquier consulta estoy a disposición así me consultan muchas gracias